El 5 de junio se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de cuidar y preservar nuestro entorno natural. Ese día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrentamos y reconocer la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger nuestro planeta. En este contexto, Cuba destaca por su compromiso significativo con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. A pesar de sus limitaciones económicas, el país caribeño ha implementado diversas acciones para preservar su entorno natural y ha demostrado un enfoque proactivo en la adopción de políticas y programas ambientales. Una de las áreas en las que la isla caribeña ha demostrado un compromiso notable es la conservación de la biodiversidad. El país ha establecido una extensa red de áreas protegidas que abarcan desde parques nacionales hasta reservas de la biosfera, con el objetivo de salvaguardar su rica diversidad biológica. Estas áreas desempeñan un papel crucial en la preservación de ecosistemas únicos, como los bosques tropicales, los manglares y los arrecifes de coral, que son vitales para el equilibrio ecológico y el bienestar de las especies que los habitan. En el ámbito energético, Cuba ha apostado por el desarrollo de fuentes de energía renovable. A pesar de su dependencia histórica de los combustibles fósiles, el país ha realizado inversiones significativas en energía solar, eólica y biomasa. Estas iniciativas no solo reducen la huella de carbono en Cuba, sino que también contribuyen a la diversificación de su matriz energética y a la creación de empleos en el sector de las energías limpias. Además, Cuba ha promovido la educación ambiental y la sensibilización de la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Programas educativos, campañas de sensibilización y actividades comunitarias han contribuido a fomentar una mayor conciencia ambiental entre los ciudadanos cubanos, empoderándolos para participar activamente en la protección de su entorno natural. Sin dudas, el país ha demostrado un compromiso ejemplar con la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. A través de sus acciones y políticas, el país ha contribuido significativamente a la protección de su entorno natural y al bienestar de sus habitantes. El Día Mundial del Medio Ambiente nos invita a seguir reconociendo y apoyando los esfuerzos de naciones como Cuba en su labor incansable por salvaguardar nuestro planeta para las futuras generaciones. han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional